Esta exposición, escrita Tesoros Manuscritos de la Universidad de Salamanca, promociona ya en la Biblioteca Nacional de España el octavo centenario de la Universidad de Salamanca. La muestra, presentada por el rector, reúne por primera vez juntos fuera de la universidad 23 manuscritos de una valiosa colección que supera los 2.800 y que dio lugar a la formación de la primera biblioteca universitaria en España y también una de las primeras de Europa. No es para nadie un secreto que la Universidad de Salamanca tiene un importantísimo patrimonio histórico y cultural resultado de sus casi 800 años de historia y también que en ese vasto legado cultural el libro tiene un papel muy protagonista. Lo muestra hoy esta exposición. La Biblioteca Universitaria nació poquito después de la universidad porque consideramos que el nacimiento fue en 1254 y somos, por tanto, la biblioteca universitaria más antigua de España y una de las más antiguas de Europa. Somos un fiel reflejo, podríamos decir, tanto de la historia de 800 años de la universidad con sus vicisitudes y con las vicisitudes que vivieron también las instituciones que nacieron en torno a la universidad, pero también somos fiel reflejo de todas las actividades que realizaron aquellas personas que enseñaban, que aprendían en sus aulas y que después, con el tiempo, hicieron historia dentro de nuestro país. Para la Biblioteca Nacional es una gran satisfacción acoger esta exposición aquí. Es una exposición única. Han hecho su comisaria, Margarita Becedas, directora de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca, del Fondo Histórico. Ha hecho una magnífica labor de selección, además muy difícil labor, dentro de la riquísima colección de manuscritos y de fondo patrimonial que conserva esta Universidad de Salamanca, que sin duda se puede considerar una de las bibliotecas más valiosas y ricas de España. El recorrido de esta exposición se inicia con las obras que datan los inicios de la Universidad de Salamanca, como Chronicon Mundi, de Lucas de Tui, el códice que contiene la primera noticia sobre la creación del estudio salmantino en 1218. También podemos ver las constituciones del Papa Martín V. Asimismo, Escripta reconstruye la historia del manuscrito europeo, desde los códices medievales visigóticos hasta los manuscritos coetáneos de la imprenta, a través de diferentes épocas. Comienza con el Chronicon Mundi de Lucas de Tui, un manuscrito de 1237, el más antiguo que se conoce de esta obra de Lucas de Tui, que es donde aparece la creación, donde se narra la creación de la Universidad de Salamanca, las escuelas, por parte de Alfonso IX. Y luego hacemos una pequeña sección, también, de los libros monásticos, es decir, de los libros más medievales que tenemos, de los siglos XI y XII, para pasar a los libros bajo medievales, en el momento en que ya hay vida en las universidades, cuando los libros ya no se hacen solamente en los monasterios, y cuando empieza a ser interesante la Escuela de Traductores de Toledo, los libros que se hacen para la universidad, para pasar lentamente hacia el humanismo. En el humanismo vamos a ver libros magníficos, propio de los humanistas, y libros mucho más corrientes, pero con algo en común, y es que la mayor parte de ellos empiezan a estar escritos en lengua vulgar, escritos en castellano, y son libros completamente ya cortesanos o ciudadanos. Y, por último, la última sección va a ser aquellos libros ya del siglo XVI que son contemporáneos de la imprenta, libros que se hicieron, o bien porque no querían llegar a ser impresos, o bien porque están hechos justo antes de que se impriman, e incluso, en algún caso, libros que nunca llegaron a imprimirse porque no se les permitió. Estos manuscritos reflejan, según el rector, la riqueza que atesora una universidad como la de Salamanca, que acogió a lo largo de su historia a figuras importantísimas y que fue pionera de grandes ideas. La Universidad de Salamanca se funda nada menos que en 1218 por el rey Alfonso IX de León, y el libro que nos permite datar esa fecha como la fecha de creación es precisamente uno de los libros expuestos aquí, el Chronicon Mundi de Lucas Tudensi. Desde esa época, desde 1218, nuestra universidad lleva 800 años, 8 siglos, creando y transmitiendo conocimiento, haciéndolo de manera ininterrumpida hasta el día de hoy. Fue la gran universidad del mundo hispánico, pionera de ideas tan revolucionarias para la época, como que todas las personas tienen derechos, o que las naciones pueden obligarse por normas internacionales. Eso es lo que decía Francisco de Vitoria en su Derecho de Gentes, precursor del actual Derecho Internacional. O que el comercio debe regirse por normas justas de mercado, como escribió precisamente Fray Tomás de Mercado, otro de nuestros grandes profesores. Fue la creadora de la primera gramática en lengua castellana, que hiciera nuestro profesor Helio Antonio de Nebrija, y fue también la creadora del calendario gregoriano, con el que nos regimos aún hoy. Esta muestra permite conocer la historia del libro manuscrito. Es una exposición marcada por la variedad temática, con obras que exceden las enseñanzas universitarias de la época y de diversas procedencias. Hemos elegido traer manuscritos exclusivamente. Eso quiere decir que hemos dejado en casa 487 incunables y 60.000 libros impresos hasta el siglo XVI. Y de los manuscritos hemos traído 23. Ha sido una difícil selección, como decía la directora de la Biblioteca Nacional, porque tenemos 2.815 manuscritos. De esos 23 manuscritos, con esos 23 manuscritos hemos intentado hacer una exposición breve, por supuesto, pero al mismo tiempo compleja o intensa y variada. En esta muestra encontramos desde ejemplares adquiridos o escritos por y para la universidad, a donaciones de colecciones nacidas en otras instituciones, como la Compañía de Jesús, o de procedencia institucional de los colegios mayores y menores, surgidos en torno a la universidad desde el siglo XV. Hay una gran variedad de tipos de manuscritos. Manuscritos dependiendo de las procedencias, dependiendo de para qué se hicieron, dependiendo del tipo de usuario que tuvieron, o dependiendo también del aspecto físico de ellos. Así podremos ver desde manuscritos magníficos, con oro y con pergamino, que es lo que mucha gente piensa, espera ver siempre de los manuscritos, hasta manuscritos muy austeros. Esta exposición está patrocinada por dos empresas salmantinas, como Grupo Feltrero y Global Exchange, y forma parte de los actos de conmemoración del octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Un aniversario ha recordado el rector, que lo es también de todo el sistema universitario español y de toda la universidad en español. El octavo centenario de la Universidad de Salamanca es ciertamente nuestro cumpleaños, pero es también un cumpleaños colectivo. Es el octavo centenario del sistema universitario español y el de la universidad en lengua española. Un aniversario al que todos están invitados a acercarse a través de los tesoros manuscritos de nuestra universidad, que les contarán, a partir de sus páginas magníficamente conservadas, cómo era la universidad y cómo era el mundo hace siglos y cuáles eran sus principales preocupaciones. Esta exposición, que será inaugurada por los Reyes, podrá visitarse en la Biblioteca Nacional de España hasta el 4 de junio, una oportunidad excepcional para disfrutar de manuscritos originales, como el libro de buen amor del arcipreste de Ita, una obra cumbre de la primitiva literatura en castellano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!